Bueno, miren amigos, para los que querían saber un poco sobre el tema de las varillas que nosotros usamos, algunos le dicen filga, otros le dicen gilga, otros fisga, dependiendo de la región de Centroamérica y México en la que usted viva, nosotros le llamamos varilla, es una varilla acerada amigos, de más o menos un metro, un metro veinte de largo, en un extremo tiene una grampa o grapa de esas de cerco, o de cerca como le quieran llamar, en un extremo y en el otro extremo pues es una punta afilada con una lima, y pues en esta argolla pues ustedes ponen la cantidad de hule que ustedes necesitan, pues son pocas y pues en ese hule pues usted amarra una pita y el otro extremo de la pita lo amarra en su muñeca, para que cuando usted dispare pues la varilla no se pierda, algunos le ponen un gancho en la punta a la varilla pues para que no sea tan fácil que se vaya el pez que usted atravesó.